¡Oye! Vengo a decirte que me voy Y ya más nunca me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió Las promesas que me hiciste, el viento se las llevó Y en la pluma como espuma, nuestro amor se disolvió Y sal y agua nuestro idilio se volvió 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 ¡Anda! Vengo a decirte que me voy Y ya más nunca me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió Las promesas que me hiciste, el viento se las llevó Y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Y sal y agua, nuestro idilio se volvió 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 ¡Adiós! Y sal y agua, nuestro idilio se volvió Y sal y agua, nuestro idilio se volvió En tu huerto sembré una esperanza Y flor de venganza tu huerto me dio Y sal y agua, nuestro idilio se volvió Y sal y agua, nuestro idilio se volvió El que a hierro mata, se le llega el día Porque a hierro también moría Tú metes mi alegría Y algún día me las pagarás Y sal y agua, nuestro idilio se volvió Y sal y agua, nuestro idilio se volvió Y sal y agua, nuestro idilio se volvió Y sal y agua, nuestro idilio se volvió